Por favor, que entre marrón. ¡Bien, hola! ¿Qué tal, señor? Muy bien, fenomenal. Mañana sale el disco, mañana sale el deseo. Muy importante. ¿Se lo enseñamos? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Es que los deseos no se pueden decir porque si no, no se cumplen. No, pero es como la llama que prende la mecha. Pero vamos a apagar velas para que se cumplan nuestros deseos. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué vamos a hacer? Por favor, que entre las túnelas. Mira que... ¿Veis esta estructura que hemos creado? Tenemos más de 200 velas aquí colocadas, ¿vale? Vamos a hacer una cascada para conseguir apagar todas estas velas con un solo movimiento. Lo que pasa que, claro, soplando sería imposible. Porque, como veis, hay recovecos, hay esquinas y con nuestro soplido no llegaríamos a todos los lugares. Lo que sí vamos a usar... Vosotros venid para acá si queréis. Sí. Y os podéis colocar aquí en el centro de toda la estructura. Sí. Y os explico desde aquí porque lo que vamos a usar es un gas que se llama hexafloruro, ¿vale? El hexafloruro es un gas que es inodoro, es insípido, pero resulta que tiene una densidad altísima, ¿vale? Y eso es lo que vamos a utilizar para apagar las velas. Bien, la cosa es la siguiente. Nosotros vamos a llenar este tupperware gigante que tenemos aquí abajo con hexafloruro. Entero. Después lo subiremos. Con mucho cuidado yo retiraré la tapa para conseguir que el hexafloruro no se escape de nuestro tupperware. Y después, mis compañeros, lo que van a hacer es volcarlo muy despacito. Para el ojo humano va a parecer que no estamos haciendo absolutamente nada, ¿vale? Pero resulta que el hexafloruro es muy denso. Entonces, lo que nosotros esperamos es que vaya avanzando por toda la rampa a la vez que va elevando el oxígeno, lo va desplazando, ¿vale? Solo queda hexafloruro, con lo cual la llama no puede vivir sin el oxígeno y se van apagando. Y queremos llegar hasta el final de nuestra rampa, empezando desde aquí, desde donde están casi todas las velas. Y apagará las velas, aunque no veamos cómo se apagan las velas. Claro, de una forma mágica, porque no lo vamos a ver. Bien, vamos a comprobar que efectivamente está lleno. Fenomenal. ¿Lo tenemos, chicos? Voy a poner la mano para que no se escape mucho. Vamos subiendo muy despacito. No perdáis detalle. Es todo invisible, parece que no hay nada, pero sí hay un gas pesado. Y ahora voy a retirar la tapa con muchísimo cuidado. Ya hay más velas que la tarta de cumpleaños de Jordi Hurtado, ¿eh? Cuidado que empieza, ¿eh? Mira, fíjate ya. Según he abierto, ya se ha liberado un poquito y ha tocado las primeras velas, pero ahora cuando vuelquen los chicos, adelante muchachos, cuando queráis. ¡Vaya! ¡Guau! ¡Magia, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está avanzando despacito! ¡Va llegando, va llegando! ¡Va llegando, creéis! ¡Vaya, vaya, va! ¡Bajando, bajando, bajando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí fuera! ¡Paulina! ¡Gracias, Mara! ¡Gracias por tu...